Yo sé que lloras por ella, que andas enfermo de amor y que no encontras el beso ni tan puro ni tan dulce como el que ella te dio Yo sé que te estás matando como un giro el corazón No sé por qué lo he vivido y clavado en carne propia llevo tu mismo dolor Flojo, ¿pa' qué andas penando? Flojo, cántala y viví Dale que el moto es un carro, sinchao por los osos que quieren así Vamos, ¿no ves que ella ríe? No es de este siglo llorar Dale, mándate otro whisky total, la guadaña nos va a hacer sonar Yo sé que del cuarto tuyo vos arrancarla que des Y que en cada rinconcito flota algún recuerdo suyo Y entra tu alma otra vez Lo sé por qué de esos amas Yo también sufro con tu voz Pero es mejor que los calle porque en vez de consolarte Vamos a llorar los dos Flojo, ¿pa' qué andas penando? Flojo, flojo, cántala y viví Dale que el mundo es un carro, sinchao por los osos que quieren así Vamos, ¿no ves que ella ríe? No es de este siglo llorar Dale, mándate otro whisky total, la guadaña nos va a hacer sonar �, guadaña nos va a hacer sonar Gloria, läuft un Congo pro, la guadaña nos va a hacer sonar carbón, agile, tranquila, parapay, octopus ¡PongSD por los ojos! Salucida, beatonacoluta, choque sea es fuerza